Música Nos habla de Beatrix Potter como ilustradora, micóloga, ¿vale? Y un ejemplo de superación femenina. Vamos a leer un poquito más. Fijaros, 150 años, de una mujer transgresora. Peter Rabbit. Qué interesante. Bueno, fijaros, esto es un descubrimiento tan válido para nosotros como para el alumnado, así como las familias. ¿Vale? Entonces, este clásico, pues, fijaros, aquí su página web oficial, etcétera, etcétera. Volvemos a noticias, a la página web inicial para echarle un vistazo a las buenas prácticas. Vamos a ver eso de las buenas prácticas y proyectos. O sea, es que hay aquí un montón, un montón de experiencias muy, muy interesantes. Para tercero de la ESO, que finalizó en 2015. Club de lectores del Instituto Iba y Alde. O sea, fijaros, proyectos colaborativos, cuéntamelo otra vez. O sea, es que, fijaros, qué potencia tiene la biblioteca como corazón de la escuela. Venga, vamos a ir entonces ahora a la tradición, ¿no? De dónde surge esta manera de entender la biblioteca, no como un lugar olvidado y de silencio, sino un lugar compartido. Y no un lugar de almacén de libros, sino de uso de libros. ¿Vale? Entonces, estamos hablando del corazón de la escuela. Aquí tenemos un blog muy, muy interesante también, que toma este título. Que, fijaros, vamos a echarle un vistazo a la parte inferior. Simplemente porque veáis de qué nacionalidades le han echado un vistazo a esta web tan famosa. ¿Vale? O tan potente. Fijaros, desde Arabia Saudí, desde la capital, desde Riyadh. La India, Inglaterra, aquí estamos nosotros. Bueno, ¿y esto por qué? Pues porque aquí hay un montón de buenas prácticas, making a difference. Fijaros cómo esta biblioteca se ha hermanado con otra biblioteca en Zambia. Por lo tanto, el tipo de acción solidaria, y todo depende de la voluntad, no solo del bibliotecario, sino de los profesores que hay detrás animando al bibliotecario. De ahí de live, pues bueno, experiencias animando a la lectura, es que hay de todo por aquí. ¿Por qué os muestro esta página? Pues por si podéis cazar alguna idea, ya sea para este TFM, como mínimo, poner el enlace a modo de recurso en vuestro TFM, en el apartado de recursos digitales. E incluso, el que conozcan esta página, pues es información que los alumnos deben conocer. Pero, es más, vamos a una página de carácter española, que esté en castellano, está aquí. Venga, entonces, bibliotecaescolar.info. Este enlace lo tenéis en esta misma página que tenemos del PowerPoint. Y le vamos a echar un vistazo. Bueno, está creada, está formada por la bibliotecaria Gloria Durban Roca. Aquí tiene sus tweets, y aquí, pues sus reflexiones más actuales, y que nos sirven también para argumentar el hábito lector. Bueno, la biblioteca, como hemos dicho, punto de encuentro de familias y lecturas compartidas. Y aquí, en este pequeño espacio, se observa cómo integrar a las familias. ¿Qué sucede? Que son experiencias muy interesantes en primaria. La siguiente pregunta es, ¿y por qué no en secundaria? No hay excusa, no hay ningún tipo de carácter que nos inhiba de esa implicación de las familias y los alumnos en la biblioteca. ¿Qué más? Bueno, los blogs también desde las bibliotecas. Y quería que le echáramos un vistazo, bueno, aquí una infografía también, sobre las acciones que debe poner en marcha una biblioteca. Gestionar, organizar, seleccionar y recopilar, publicar y difundir, hablar y compartir. Pues todo eso desde la web de la propia biblioteca. Y teníamos por aquí uno, así que lo vamos a clicar, aquí está, este en profundidad, la necesidad de vincular la biblioteca escolar con las dinámicas sociales y relacionales de la escuela. En ese carácter, en ese carácter nuclear de la escuela en el contexto, pues aquí, fijaros, el 18 de febrero, nos leía la mente, Gloria, nos habla de la necesidad de vincular, ¿qué sucede? Que compartimos la misma forma de trabajo. Entonces, aquí, ¿cómo podemos activar la biblioteca escolar en sus tres dimensiones? Aquí nos da distintas referencias. No os la voy a preguntar el día del examen, el día de la prueba tipo test. Como he dicho, os preguntaré sobre las lecturas obligatorias y sobre la información que hay en los PowerPoint, pero nos quedamos con la idea de ese carácter potente y estratégico de la biblioteca. Dimensión social, dimensión curricular, ahí es donde estamos nosotros, tareas escolares, materiales simples para la colección de la biblioteca, depósito de recursos digitales. Y, dimensión pedagógica, los proyectos lectores del centro. Aquí está la publicación de graos sobre el tipo de perfil de la biblioteca hoy. Y aquí tenemos, en la casa del libro, el título de la obra que toma la referencia anglosajona y la castellaniza. Ya un mes en Telles, pues recoge esa tradición británica y publica esas prácticas, sobre todo en primaria, sobre la escuela. Maestros y maestras, pero también, por supuesto, a los docentes de secundaria. Entonces nos quedamos con, nos quedamos con, 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 ¿dónde está? Bueno, aquí, nos quedamos en bibliotecaescolar.info, fijaros, hay otra pestañita de buenas prácticas, sería complementaria esta página a la de leer.es. Lecturas y fórmulas para fomentar que los niños lean, claro. Nosotros, si se lo planteamos esto a un claustro que realmente quiere cambiar, porque el tema es si el profesorado del claustro se replantea su forma o perfil pedagógico, mientras el docente piense que es el contra el mundo y que su estilo pedagógico es el correcto porque aprobó una oposición y eso ya le santifica y le, y le da derecho a pontificar, ¿verdad? Mientras el profesor piense que es intocable y que no es un aprendiz, y abro paréntesis, otro más para decir que cualquier profesor es un aprendiz, siempre es un estudiante, pues, claro, si el claustro no se replantea alternativas, cualquier curso de formación o de investigación, pues va a finalizar en un fracaso, ¿no? Porque cualquier tipo de reflexión o replanteamiento significa tiempo, significa debate, significa salir de la zona de confort, ¿vale? Y eso, pues, no todo el claustro está por la labor. Bueno, a ver, en lectura, ¿qué nos ofrece? Contribución de la biblioteca escolar al fomento de experiencias lectoras en áreas no lingüísticas, ¿vale? Entonces, fijaros, la de opciones que nos ofrece ya la bibliotecaria Gloria, y esta web tiene que estar en el archivo de favoritos de cualquier biblioteca escolar. No sé si en las asignaturas anteriores, si dejamos ahora de compartir por un instante, volvemos a la diapositiva... Vale, José Antonio lo ha dejado... Volvemos a ver documentos, tema 6... Bien. Esto, como demonios... Vamos a ver cómo podemos desactivar esto. Tampoco. Bueno. Bueno, estamos aquí donde... En principio, vale, biblioteca... A ver, José Antonio lo ha dejado... En la escuela de Valencia, ¿qué disponibilidad de ordenadores hay en las aulas? Pues, pastor, tenemos, que yo sepa, en el mejor de los casos, uno por aula. ¿Vale? Uno por aula. Pero ya va siendo hora de poner en marcha la estrategia Biod, de permitir, pues, esos teléfonos o tablets que se traigan de casa y generen un uso didáctico. ¿Vale? Bueno, pues, todo lo que hemos visto y hemos estado comentando está aquí, en estos apartados. Quiero deciros que la biblioteca es el eje de las llamadas comunidades de aprendizaje por Ramón Flecha. Es el autor de ese documento sobre buenas prácticas o actuaciones de éxito educativas europeas. Y la biblioteca también debe generar, como hemos visto, proyectos, conferencias, alianzas con el resto de bibliotecas escolares, o generar la dinámica de book crossing, como vamos a hacer en la asunción. Todo el mundo conoce esa experiencia del libro viajero. Bueno, el book, un crossing. Una fórmula también muy interesante, pues, accedes a la página oficial de la plataforma book crossing, te inscribes, te das de alta, mediante un correo, y la idea es que cada libro que has liberado o que has recogido tiene un código. Si lo liberas tú, inscribes el código que le toca, le pones la pegatina en la contraportada, y lo liberas, pues, no sé, en una plaza pública, en un hospital, en un tren, y ya depende de la buena voluntad del lector. Coge el libro, lo lee, lo tiene un tiempo en su poder, evidentemente, y luego accede a la plataforma, se da de alta, si no es ya usuario, y inscribe al libro en el lugar donde lo ha leído, y de esa manera va marcando una ubicación posicional de ese libro que va viajando, pues, por todo el territorio europeo o a lo largo del mundo. ¿Vale? Es una plataforma muy sencilla. Venga, si os parece, si queréis, compartimos y os enseño mi perfil, etcétera, un poquito la navegación. O ya lo hacéis vosotros, lo que más... ¿Qué preferís? Sí, venga, vamos a compartir un segundo y le echamos un vistazo. Es la experiencia que está poniendo en marcha Alberto y Fernando aquí en la Asunción. ¿Eh?